Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierran las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré y encender frente a todo No volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se gola Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo No volveré, no volveré No volveré, no volveré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 sea yo, cuando me apuñale la salida, si alguna vez me falta, no me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase a facturar, o si alguna vez me faltas tú. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!